hola hola chicas bienvenidas un día más aquí al canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy estar aquí compartiendo un día más con tu amiga nadie en el vídeo de hoy estoy muy emocionada porque las voy a estar compartir bueno es que yo me emociono por todo primeras compras que les vengo a compartir son de la tienda de hobby lobby una de mis tiendas favoritas de decoración donde podemos encontrar decoración económica y con estilo ahí hay para todos los gustos y esta semana estaban en hobby lobby las decoraciones los accesorios las flores al 40 y el 50 por ciento que se los compartí en el canal de blog miren estuve comprando estos hermosos platos blancos al 50 por ciento son platos decorativos y costaban 1.99 al 50 por ciento me salieron en un dólar miren qué belleza de plato les compartí que quiero dar un estilo para este verano un poquito diferente se está usando mucho está de tendencia viene con todo ese estilo bojo relajado con un poco de farmhouse es muy difícil para mí como toda mi decoración es clan incluirlo pero lo vamos a mezclar lo vamos a mezclar miren qué bonito se ve el plato este con este doyler que les compartí que también es de la tienda de hobby lobby el estilo tan bonito pulido que podemos darle la decoración de nuestra mesa para la familia ustedes están listas para ver esto miren para acá en hobby lobby hay demasiada decoración y a veces pasamos estación por estación de decoración y no nos damos cuenta de los pequeños detalles que hay en la tienda maravilloso miren estuve comprando esta hermosa hoja con la base de mármol obviamente su amiga es glam dorado mármol tendencia también para esas chicas que decoran con un estilo glam divino divino yo la vi y me enamoró para la sección de spring de spring allí lo pueden encontrar hermosa por menos de 10 dólares compré esta base divina en hobby lobby porque está al 40 por ciento la podemos poner en cualquier decoración como accesorio para darle estilo a la parte que queramos decorar acompañada de esta hermosa base también estaban estas que me encantaron mucho miren qué bonitas se ven nadie pero donde coloco una base así en mi hogar que se vea con estilo la podemos poner en el escritorio la podemos colocar en la mesa del centro la podemos poner en cualquier espacio simplemente para complementar la decoración y darle estilo a tu hogar miren qué hermosas están estas dos no quise coger dos iguales y simplemente compré una de cada una para traerle variedad a ustedes y también para mi hogar si eres de las chicas del team lady love de las que no te pierdes mis vídeos debes saber que yo anillos para la mesa sólo tengo unos hermosos de piedra que compré en si galerí hace mucho y quería darle un toque diferente estuve comprando unos en hobby lobby para easter pero vi estos y me encantaron y estaban al 50 por ciento es decir que me costaron como unos dos dólares miren qué bonitos están son estos de aquí miren qué hermosos están esos anillos obviamente estuve comprando cuatro miren qué bonito chicas de muy buena calidad es el juego de esto miren para acá divinos para la misma sección lo pueden encontrar ahí hay bastante decoración con estilo mármol y dorado y se ve muy bonito lo siguiente que les voy a compartir es para mi habitación llevaba tiempo de tiempo esperando este accesorio donde yo los vi por primera vez estaban agotados miren para acá son estas hermosas flores que voy a estar colocando en las paredes de mi habitación tengo varios tamaños pero como pesan mucho aquí les voy a mostrar esta en el vídeo nada más los bordes de aquí son dorados están muy bonitas y tuve la suerte de comprarlas al 50 por ciento en hobby lobby ese mismo día que fui a hacer las compras miren qué bonita está así que esperen vídeo del cuarto estoy buscando unos cojines llevo tiempo buscando los cojines eso para decorar el cuarto y aún no los encuentro en cuando los encuentre les comparto vídeo de allí y ponemos estas bellas flores me gusta tener variedad para poner diferentes decoraciones en mi hogar y cambiarlas y también para traerles videitos a ustedes estuve en la tienda de Hongwood y compré estos hermosos doyles por 6 dólares nada más viene un set de 8 doyles blancos y plateados miren para acá qué belleza los tengo colocados ahora en la mesa a dúo así no sé si en la cámara se vean tan hermosos como se ven en personas está muy bonito porque los que yo tengo casi siempre son cuadrados y quise tener esta opción de blanco con plateado para que se vean diferentes miren qué hermoso se ve así en plateado en blanco y los tengo combinados así ahora que allí puede que por la luz no noten mucho pero sí se ve pero sí se ve y los plateados y los blancos y los plateados y los blancos y se ve bien bonito creo que el blanco siempre realza la decoración le da estilo luz amplitud a cualquier espacio donde tú coloques blanco me encanta me encanta me encanta me encanta la mayoría de los acentos de mi hogar son en blanco y yo les he colocado otros accesorios porque siento que el blanco se ve muy bonito y es muy fácil de combinar hay chicas que le tienen miedo al blanco porque dicen que es un poco sucio porque se ensucia demasiado pero créanme chicas que no es así si tus muebles fueran por ejemplo marrones y se fueran a ensuciar se ensucian igual si tus accesorios fueran de otro color cuando se van a ensuciar se ensucian y hay que limpiarlos ya sean del color que sean allí mismo en Hongwood estuve comprando estas gafas para mí no mentira estuve comprando estas gafas divinas yo tengo unas emplateadas pero como ando dándole también pequeños detalles dorados que se los he compartido en varios videos miren que bonitas están estas me costaron como 6 dólares porque ya les quité la etiqueta y ahora no recuerdo pero había gran variedad de estas y yo me decidí por estas gafitas decorativas que son para ponerlas encima de los libros y se ven bien bonitas estas están más grandes que las que yo tengo ven para acá para que se mueran de amor conmigo las tacitas que encontré en Hongwood que belleza solo habían dos por eso no compré las cuatro pero tampoco quería dejarlas miren que bonitas están estas me costaron cuatro por noventa y nueve la tacita con el platito blanca y dorada miren que belleza estas tacitas son para expreso son bien pequeñitas ya saben que el café que toma cubano su amiga expreso en estas tacitas son las que nosotros mayormente utilizamos porque es bien poquito café porque es muy fuerte y yo las vi y me enamoré las vi y me enamoré dije las tengo que llevar para casa bueno algo random pero que quiero compartirles a ustedes aquí fue que estuve comprando este set de toallitas blancas sencillas porque voy a estar limpiando los muebles y como yo no tengo esa máquina sofisticada para limpiar los muebles de tela pues yo los limpio con estas toallitas y de verdad que quedan limpios y quedan muy bonitos yo tengo ahí un video aquí en el canal de como yo limpio los muebles pero como eso hace un año o dos se los voy a volver a compartir ya que el mueble de tela está muy de tendencia muchas chicas lo tienen y las sillas en el comedor a veces suelen ensuciarse los espaldares de la cama y no queremos dañarlo a la hora de lavarlo o no sabemos miren con esto simplemente yo los dejo como nuevos una de las compras que me emociona mucho compartirles a ustedes es este set de aquí para la cocina ahora se los voy a mostrar es de amazon y voy a tratar de dejarle el link de lo que puede encontrar allá abajito en la cajita de información ya que algunas de estas compras son hechas en tiendas locales el link de esto si lo tengo porque es de amazon y se que muchas lo van a amar y esta muy económico ay que belleza miren para aca chicas es dos set de medidores para la cocina en la descripcion dice que son de acero inoxidable y que van a mantener el color que no se van a quitar este color dorado hermoso miren para aca charan vienen de diferentes colores el lo que es el mango como tal este de aqui lo hay en rosa lo hay en azul pero yo los quise en blanco miren que bellos estan estos medidores a mi me encanta hacer dulces el horno de aca es bien viejito y como esto es un apartamento rentado pues no esta bueno y cada vez que yo hago un dulce me paso dos horas para que este listo porque el horno como que no calienta muy bien pero miren que belleza y miren las cucharitas miren las cucharitas chicas miren que bonitas ahi va a estar el link para que lo pidan siempre es bueno tener esto en la cocina porque a veces hacemos algunas recetas hacemos algo necesitamos medir a mi me gusto ver mucho los videos de recetas en youtube y muchas de las chicas que hacen ese tipo de contenido o chicos cocinan con medidas entonces esto es buenísimo para hacer cualquier receta y dije no yo tengo uno del dólar pero estos están bien bonitos y me encantaron quiero que vean que trae su argollita si quieren lo pueden sacar o si no simplemente lo dejan así por si lo quieren guardar en una gaveta o algo pero así siento que están más organizados miren compren sus medidores allá abajo va a estar el link bueno y ya por último déjenme mirar aquí sí ya por último pero no menos importante compré dos vasijas de cristales de esta en Target este tipo de container o contenedores o pozuelo tambucho yard como ustedes le digan los hay en diferentes tiendas Target Amazon Walmart donde ustedes quieran los pueden hallar en cualquier tienda venden estos yard en Walmart también voy a estar dejando abajo el link de estos por si los encuentro o unos similares son para organizar comida en la cocina pero yo los compré para la meseta tengo varias decoraciones para la cocina he ido comprando poco a poco para la hora de decorar empezar a jugar y darle un estilo diferente a mi cocina y esto no puede faltar miren que bonitos están compré dos aquí podemos poner azúcar pueden poner unos limones para que se vea así bien bonito y darle un pop de color a la cocina y en la tienda de Amazon estuve comprando estas bellas cucharitas para colocárselas adentro y miren que hermosas están de madera muy bonitas son estas de aquí para así coger el arroz la azúcar y darle un toque de color a lo que es la base más decorativo que útil la verdad pero están bien bonitas en el video anterior muchas me dijeron nadie que los gabinetes de blanco nadie que los gabinetes de blanco chicas cuando yo hago un proyecto cuando yo compro decoración para mi hogar cuando yo transformo algo créanme que en mi mente busco un estilo sé que muchas chicas no tienen los gabinetes blancos en mi caso personal yo no los puedo pintar y no los quiero empapelar así que estuve comprando decoración para que esos gabinetes que no son blancos y tal vez no son una tendencia para que esos hermosos gabinetes que no son blancos luzcan con la decoración de la cocina así que yo espero dios mediante la semana próxima ya sea el domingo o el lunes compartirle el video de decoración para que vea cómo voy a jugar con el blanco y la madera en la cocina y con los tonos glan y se va a ver bien bonita se va a ver bien bonita ya van a ver les mando un beso mil bendiciones muchas gracias a todas por su lindo apoyo regálame tu like coméntame ahí abajo cuál fue la compra que más te gustó y nos vemos en el siguiente video que tenga un excelente día tarde noche a la hora que me estés viendo y hasta otro video será chicas bye las quiero chicas